¿Alguna vez se pusieron a pensar cuántas imágenes vemos por día? Y si nos ponemos a pensar un poquito más allá, ¿cuántas vemos por mes? Quizá podemos pensar cuántas imágenes vemos al año, ¿cuántas son? ¿Cientos de miles? ¿Millones? Y las vemos en las tablets, en los celulares, en las redes, que Instagram, que Facebook, en la calle, en los carteles, estamos todo el tiempo consumiendo imágenes. Hace 200 años que se inventó la fotografía y nunca antes como en este tiempo podemos tener el bombardeo de imágenes que tenemos permanentemente. Ahora, la pregunta que vengo a hacerles es ¿Hay alguna de esas imágenes que vemos durante el año que se conecte con nuestro ser? ¿Hay alguna imagen que ustedes puedan recordar para el resto de su vida? Bueno, como Lulú me presentó también, soy Diego, soy fotógrafo y ¿saben qué? Pienso en esta imagen reveladora acá todos los días de mi vida. Pero no les miento, en este millón de imágenes siempre pienso cómo tener esa imagen reveladora que se conecte con lo que soy. Y esta pregunta que me hago se me viene a la cabeza con muchísima más fuerza cuando alguien compra un cuadro mío y se lo lleva a su casa y se lo lleva para colgarlo en la pared y verlo todos los días. Yo digo ¿Qué vio esa persona? ¿Qué buscaba esa persona? O lo que para mí es muchísimo más fuerte es ¿Qué encontró esa persona en esa imagen? Hay un sentimiento similar que me pasa habitualmente cuando doy una charla o cuando estoy en una muestra o en una galería, se me acerca gente y me hace muchas veces esta pregunta esperando la respuesta es ¿Diego, cómo se hace para ser fotógrafo? Imagínense, yo quisiera tener una respuesta contundente, académica, perfecta, impecable, prolija y lo único que atino a decir siempre es una fotografía como vive. Imagínense la cara de la pobre persona que venía a buscar un tip, una hoja de ruta, un consejo. Este la tiene clara, tiene la vaca atada, él va a saber cómo y lo único que siempre digo es una fotografía como vive. Entonces empiezo a pensar que uno es en el fondo las decisiones que va tomando a lo largo de toda la vida. En definitiva empiezo a pensar que uno ve lo que es. Hay un gran filósofo que dice las cosas no son como son sino son como las vemos. Uno en definitiva al final del día va a sacar la foto que es como persona. Si me pongo a hacer un poco de memoria a lo largo de mis años, pienso muy chiquito, ¿cuál es esa imagen que a mí me impactó de chico? ¿Cuál es? Y recuerdo un enorme tanque australiano de más de 20 metros de diámetro que era la pileta de la quinta de mi abuelo. Impresionante. Para mí era el mar. Para mí era más grande que el mar. Y en esa pileta jugaba mi hermano Fernando, mi abuelo, mis padres, mis primos. Todos estaban ahí. Y yo contemplaba. Estaba Daniel, el hijo de Tito y Manuela, los caseros de la quinta. Y era realmente un lugar mágico donde en el parque estaba lleno de higueras. Había un galpón gigante con lleno de objetos rarísimos. Muy raros. Cosas que yo, por supuesto, lo único que hacía era mirar formas ahí adentro. Una terrible cancha de fútbol abajo de un gigantesco eucalipto. Racing, Boca, River, mucho racing. Y yo contemplaba. Y yo contemplaba, porque hasta los seis años de mi vida, yo tuve una vida de muchísima quietud. Yo nací con una tetralogía de Falot. Una enfermedad, digamos una cardiopatía congénita, que uno viene de fábrica con eso. Es un agujero entre el tabique ventricular, entre otras cosas. Se llama tetra porque tiene cuatro problemas. Y lo que era era un chico cianótico, un chico azul. Un blue boy. Esto lo que implicaba es que el corazón no podía oxigenar la sangre que mi cuerpo necesitaba. Y por ende me ahogaba. Y tengo recuerdos serios de lo que me costaba respirar. Y tengo recuerdos serios de que caminaba por la calle, a UPA casi, y cuando a veces mamá me bajaba para caminar unos metros, yo me ponía en cuclillas para poder recuperar el oxígeno que necesitaba. También mamá llevaba una jeringa en la cartera, que lo que hacía era como un fusible, un seguro por si llegaba a entrar en alguna crisis. Me llevaban al borde de ese mar y yo lo único que hacía era contemplar. Estaba sin movimiento básicamente. Pero por suerte, a los seis años, y gracias a los milagros de la medicina, llegó la operación reparadora. Unos genios, el amor de mis viejos y un montón de cosas hicieron que la vida cambiara para siempre. Durante esa operación, que duró más de siete horas, tuve tres paros cardíacos por reacción a la anestesia. Lo que implicó que estuve más de tres veces desconectado físicamente. Pero volví, y gracias a Dios sobreviví, y acá estoy, cincuenta y pico de años después caminando en la montaña, a dos mil metros de altura, con mochilas que pesan más de veintipico de kilos, cámaras de placas, fotómetros. Y tengo que reconocer que esos primeros seis, siete años de mi vida, de quietud, de ahogo, de contemplación, son los que me hicieron el fotógrafo que soy hoy. Tengo que reconocer que lo que fue esa etapa donde mis padres, mi hermano y mis primos se ocuparon de mí, hicieron que sea la persona que yo soy hoy. Y desde esa persona yo hoy fotografío. Contemplar implica mirar desde el corazón. Yo no tengo mucha autoridad para hablar de esto, pero realmente es conectarse con lo más profundo que tenemos adentro. Con mis alumnos siempre hablamos del ser y de todas estas cosas que nos pasan. Y a casa llega un montón de gente con angustia, con alegrías, con éxtasis, vienen de lejos, algunos vienen de cerca, otras profesiones. Y todos sabemos que la fotografía para nosotros en el fondo es una terapia, es una forma de conectarnos con lo que somos. Yo durante ocho años me senté frente a este viejo Arrayán, está acá cerquita, y lo único que hacía era preguntarle cómo fotografiarlo. Era tan fuerte lo que sentía frente a él, que sentía que todo lo que yo podía hacer con la cámara no le hacía justicia. Ocho años después, una tarde casi de noche, con muy poca luz me llegó la respuesta. Y ahí volví a casa y le dije a Gaby, Gaby, tenemos que hacer esta foto. La vi, la entiendo, vamos, nos pusimos a trabajar. Hoy está colgada en el living de mi casa. Y la miro todos los días. Y esa es la foto que quise llevar a mi casa para ver todos los días. ¿Y saben lo que siento? Que él es mi abuelo con mi hermano y todos mis primos que de alguna manera me están mirando. Es una fotografía que hice ahora, mucho tiempo después, en otro formato y en blanco y negro. Oscar Wilde dice que la magia del mundo está en lo visible y no en lo invisible. En un paisaje hay un montón de cosas que uno puede ver. Pero uno tiene que hacer, lo que tiene que hacer es buscar qué es esa porción del paisaje que te está gritando. Y te está diciendo de alguna manera, acá está. Y eso es lo que se conecta con lo más profundo. Vos crees que es un proceso de pensamiento, pero en el fondo es un proceso de sentimiento. La mirada tiene que estar muy entrenada para ver la belleza. Para mí la belleza es sanadora. Krishnamurti decía que no existe la verdad sin el amor y sin la belleza. Hay otro autor muy importante que dice que la belleza no es de quien la posee, sino de quien puede contemplarla. La belleza puede estar reflejada en un montón de cosas. Y los parámetros de la belleza no son iguales para cualquiera. No es lo mismo el que fotografía el pelo de una mujer en una propaganda o el que quiere fotografiar el amor de su familia reflejado en la superficie de un estanque. Cada vez que me meto abajo de esa tela, me pica la panza de la misma manera que me picaba el borde de la pileta. Siento exactamente lo mismo. Y cuando en ese recuadro aparece una foto, o voy a ser más preciso, cuando en ese recuadro sucede una foto, esa es la imagen que yo personalmente me llevo al cuarto oscuro. Y es ahí, en el cuarto oscuro, donde encuentro todas las respuestas. Donde encuentro lo visible y lo verdadero. Es ahí, en el cuarto oscuro, donde todo se empieza a revelar. En la oscuridad y en el silencio encuentro la verdad. Y una vez que ahí se revela, lo más importante es que se revela para siempre. Y lo mágico es que se revela dentro nuestro. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.